¡Necesitamos más copas de Waterloo! ¡Ningún problema! ¿Dónde está Waterloo? Recorriendo a Waterloo No se ha... ¿Cómo? Napoleón, nosotros sí te entendemos Bueno, como os advertí, voy a dejar este canal un poco de lado y a partir del año nuevo, bueno, ya estoy empezando a poner vídeos en el otro canal os pondré por aquí abajo o arriba en el enlace o en comentarios un enlace al otro canal, a uno de los vídeos o al otro canal para que me sigáis allí porque este canal lleva desmonetizado años y no me levantan la sanción y todos los vídeos están desmonetizados porque dicen que no son adecuados para la publicidad En fin, ya sabes, gente que no le gusta que entonces te denuncian en masa porque quieren que solo se escuche su opinión, su punto de vista y no respetan ninguno de los demás todos los vídeos que estaban monetizados los desmonetizó automáticamente todos los vídeos que estaban revisados y aprobados por el propio YouTube después de ponerlos en verde los puso en amarillo y después de años luchando, años luchando pues nos hemos quedado aquí 50 espectadores, 80 la vez que más y 3 o 4 comentarios y veo que mis vídeos de este canal que no lo logro remontar y no llegan a nadie así que bueno, el canal va a quedar aquí y me voy a pasar el otro a ver si, haciendo los vídeos en el otro que tengo cerca de 500 ya suscriptores logro relanzarlo voy a terminar, bueno, os he grabado el mensaje de Navidad y el de Año Nuevo o Noche Vieja y van a ser los dos últimos vídeos el canal este acaba con el año y hoy he querido hacer un homenaje a cómo empezó este canal y al primer vídeo que subí y cerramos el ciclo de los primeros vídeos que subí aparte del de los delfines del Oceanographic de Barcelona, no de Valencia que le quise mandar a Julio Otero por eso creé un canal en YouTube y luego sí, intentaré con juegos y demás darle vidilla y luego terminé hablando de política, de Vox, de la actualidad y he hecho cosas de televisión porque estudié periodismo y me gusta la televisión y tenéis aquí series, películas, críticas, programas, etc. y justamente uno de los primeros vídeos si no es el primero que subí a este canal no es un vídeo, es un audio pero bueno, está en formato de vídeo aunque fondo imagen negro porque es un anuncio de radio era el anuncio de la Lotería del Niño os pondré por aquí el enlace me hizo mucha gracia aquella campaña de la Lotería del Niño y es que el anuncio era genial hubo versión para televisión y hubo versión para radio y nadie lo encontraba y yo lo conseguí era grabar de la radio y hice un homenaje a aquel anuncio que tuvo mucho y es que todos los años hay algún anuncio que me gusta hay uno este año en Navidad que me gusta por su sintonía pero la campaña que más original me ha parecido es el anuncio de Rentic que por cierto ha sacado tres o cuatro versiones de él hay un canal de publicidad aquí yo normalmente hablaré de series, televisión, programas, etc. pero de vez en cuando también me gusta la publicidad que es una rama del periodismo hay gente que hace publicidad y periodismo el de Rentic es genial porque a mí me ha hecho gracia es Pepin Tré el que hace de Cristóbal Colón o de Napoleón, Bonaparte, Waterloo, etc. pero a mí el que más me gusta es el anuncio este que os voy a poner que es el de Cristóbal Colón os lo he puesto por si no lo habéis visto y es que es genial, es genial Baja, Cristóbal Colón en la barca ambientado de época es una campaña muy buena de una casa de publicidad y se está viendo mucho en el grupo Antena 3 a 3.5 lo está poniendo y yo el de todos entre el de Waterloo, etc. me quedo con el de Colón Baja, se le cae el móvil al agua se le moja y dice ¡No me ha durado un viaje! y le dice el otro pero no lo habrás comprado el móvil porque es una campaña que intenta que la gente alquile móviles en vez de comprarlos yo por 65 euros lo que paga este al mes tengo el móvil ya para toda la vida, ¿no? pero de hecho el primero que compré o el que utilizo actualmente una de Alcatel me parece que me costó por ahí y he tenido móviles de 30 euros pero ya eran sin pantalla tipo azulejo eran de los antiguos bueno a lo que iba va Baja, se le cae el móvil y de hecho los tres anuncios van en un contexto histórico guerras napoleónicas etc. o conquista descubrimiento de América el mensaje es el el comprar teléfono móvil ha pasado a la historia este es el mensaje que nos transmiten con los tres y es que la la caracterización la indumentaria la historia de los personajes son 20 segundos que nos cuentan toda una historia Cristóbal Colón baja se le cae el móvil niño pizón vete por arroz y la última imagen es que es es espectacular ve a Pinzón y a Cristóbal Colón con el móvil metido en un cuenco de arroz para ver si se le seca y si se le recupera porque como lo ha comprado y no lo tiene asegurado que se ha gastado un pastón el tercer anuncio me parece que va de romanos ahora que lo recuerdo se quedan ahí yo creo que es de las mejores campañas que he visto de publicidad me gustan mucho los anuncios de navidad los de colonias el de robotito está muy bien y hay otro una también me parece que no sé si es de colonias o de moda que me está haciendo bueno me gusta es que es una historia te cuentan toda una historia en 20 segundos porque es 20 segundos lo que dura el anuncio este de publicidad y ves toda la la escenografía y y te lo meten en plan humorístico que es un toque que engancha siempre en publicidad te quedas con algo que te lo de niño pinzón no sé qué porque le llamaría niño bueno que es el el caro el cristóbal colón es un señor mayor vejete ya y el otro pues es un chavalo joven pero irán no te lo habrás comprado y lo que me ha costado encima y lo vas a pagar por bueno queda aquí el anuncio de niño pinzón cristóbal colón rentic campaña que le están dando fuerte para que la gente deje de comprar y alquile su teléfono móvil muy buenos días a todos y nos vemos en mi otro canal si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like